bienvenidos a marca e medio digital somos tu puerta de acceso al mundo empresarial del siglo 21 nos especializamos en difundir noticias empresariales con un enfoque tanto local como global nuestra línea editorial destaca las contribuciones de las grandes empresas del sur en sectores como la acuicultura la lechería y el turismo así como la labor y creatividad de las pymes en marca queremos contribuir a un ambiente empresarial diverso promoviendo un contenido pluralista donde cada voz tiene su espacio conéctate con nosotros y descubre el poder de la información empresarial en la era digital bienvenidos a marca e punto cl medio digital